Este es mi primer vídeo hablado, no pienso salir, voy a intentar, bueno, pues a ver si se puede ver bien cómo hacer esto, son unas alitas de pollo, les voy a echar un poco de especias provenzales, un poquito de sal, bueno, y la famosa cucharada de aceite. Vamos a intentar repartirlo bien, y vamos a cerrar la tapa. Vamos a poner tiempo, a ver para pollo si se ve, uy, si me he pasado, me parece, no, bueno, vamos a probar con 27 minutos. Y bueno, pues cuando termine os pondré la foto. Con el resultado, y mi hija quiere decoraros el plato, con un Playmobil. Bueno, chicas, luego os pongo la foto, os termino el vídeo, y un saludo muy grande para nuestro grupo en Facebook, Adictas a GM, que son un grupo muy majo, y la verdad que nos reímos muchísimo, tenemos un montón de recetas, y compartimos muchas cosas. Un beso guapís. A la mitad de tiempo le hemos dado la vuelta, porque aquí hay que quitarle las palas que remueven. Se ve un poco mal, es un invento, no es mal que Mario Orellana me ha ayudado. Vamos. 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 Vamos a pegarla. Vamos. 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 Tremendas las alitas Ahora unas patatitas Lo malo es no tener otra Mientras unas patatas y otras las alitas Sería de leche ya Uy Perdona que está al revés Bueno Yo creo que ha salido bastante bien el vídeo No sé si no me ayudan de cámara Pero bueno Ahora os pongo la foto emplatado cuando termine todo Han estado un buen rato Pero es que los cortes de patata Eran potentes Desiguales Bueno, lo hemos probado a base de bien Bueno, quiere decir que Los cortes los hago Me sale Pero Le queda muy poquito para acá Y vamos a ver el resultado Creo que en total han sido 35 minutos Las patatas Gordetas Naturales Están un poquito de rato Pero La verdad que vale la pena Sin aceite Sin mejunges Sin fritanga O sea, que la verdad que no es lo que sea Lo odio Le odio De verdad No, no se ha dado La verdad que están A ver, esta cámara no aprecia bien bien el color que tienen la verdad es que la cámara no aprecia el color de verdad es una pena que no estéis aquí la cámara se ve en blanca y están doraditas bueno ese ya sólo se apaga yo no tengo paciencia si se viese bien 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 el color que tienen estupendas me gustó estupendo esto voy a sacar esto con una pavillica y suelta es un accesorio que viene con ella y suelta es un accesorio que viene con ella y suelta es un accesorio que viene con ella